Espero que lo entiendas Que es más fácil así Correlo por tus venas Pienso en la cosa que te di Pienso en todo el tiempo perdido No puedo seguir así Dime si estaba cerca Encontré la riqueza Brillando un tremolado Rezándole a la luna Cuéntame qué piensas Ahora que no estás Dime si estaba cerca Encontré la riqueza Brillando un tremolado Rezándole a la luna Cuéntame qué piensas Ahora que no estás Entiendo que no sepas Ya hace tiempo que no sé qué es el dolor Y ahora que ya no me pesas No puedo más, amor Ahora no puedo verte Dímelo de frente Quítame la pena No puedo más, amor No puedo más, amor Brillándole a la luna Cuéntame qué piensas Ahora que no estás Ahora que no estás No puedo más, amor Cuéntame qué piensas Aqui tú, competing es la luna Gracias por ver el video.